Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a este nuevo video, vengan todos, vamos a ver de que se trata hoy Amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal, compartas, me regales un like y por supuesto dejes tu comentario obvio con respeto El tema del día de hoy es referente a la libre expresión Este video está realizado debido a la falta de respeto, de libertad de expresión y de diferentes pensamientos de cada uno de nuestros individuos o suscriptores de diferentes canales en YouTube Amigos y amigas la libre expresión no solamente implica expresarse tus ideas, lo que piensas en público Sino que también implica deberes y responsabilidades fundamentales para proteger los derechos de terceros Del estado del origen público o de la salud moral de la ciudadanía Por ejemplo incurren en excesos quienes hagan propaganda a favor de la guerra, apología, del odio, manifiesten intolerancia racial o religiosa O inciten a la violencia o a realizar acciones ilegales La libertad de expresión según la ONU Según la Organización de Naciones Unidas, ONU, la libertad de expresión es un derecho humano Y se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Que establece todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones El de investigar y recibir informaciones y opiniones Y el de difundirlas sin limitaciones de frontera por cualquier medio de expresión Amigos y llegamos al punto que a todos nos interesa La libertad de expresión en internet La libertad de expresión se encuentra asociada dependiendo de la legislación informática de cada país A la libertad de información en internet La libertad de expresión es contemplada del mismo modo que en los medios de comunicación tradicionales Aunque adapta a sus particularidades como por ejemplo El derecho a la privacidad de la información personal En este sentido está sujeta a ciertos estándares de la ley Internacionales como protección de niños y adolescentes De propiedades intelectuales, etc. Y su uso indebido implica responsabilidades penales y civiles En los últimos tiempos, la democratización del acceso a internet se considera un derecho Los demás de garantizar la libertad de información Ofrece una plataforma eficaz para la defensa de libertad de expresión y de pensamiento Amigos y amigas El derecho de expresión es opinar Y decir lo que tú piensas Pero sin insultos Hay unos canales por ahí que se dan golpes de pecho Insultando, denigrando, intimidando Diciendo un montón de cosas Y ahora se dice que este canal es el defensor de una persona por ahí Cuando este señor no tiene un gramo de educación Un gramo de respeto por las mujeres o por las personas Llámese niño, adulto No tiene respeto alguno Tiene un léxico extremadamente obsceno Amigos y amigas Creo que no vale la pena seguir mencionando estos canales Solamente expresemos con debido respeto Y claro, con orden para no llevar esto de libre expresión a trámites legales Amigos y amigas Espero que les haya gustado esta información que les acabo de brindar Sobre qué es la libre expresión Y qué debes hacer Y con cómo no lo debes hacer Espero que te guste Suscríbete, comparte Nos vemos Bye Recuerda, libre expresión no es difamar ni insultar